Bacalao con papas Bacalao con papas Oye, bacalao con papas Yo siempre te pido negra Bacalao con papas Tú nunca me haces negra Bacalao con papas Siempre a mí me gusta negra Bacalao con papas Tampoco me guisas negra Bacalao con papas Bacalao con papas Bacalao con papas Bacalao con papas Oye, bacalao con papas Papas con arroz Papas con arroz Papas con arroz Papas con arroz Saludos para René Caballito Allá en el circuito Y Andresito Orduño, Orduño Sabarra Échale Y échale Oye, negras, negritas del alma Yo siempre te pido A robo, bacalao Pero no sé si ya tienes tiempo Viviendo conmigo No sé por qué no aprendes A hacer la comida que me gusta Mira, te lo voy a enseñar Aprende porque se hace así Y se ve Se pela la papa Se corta la papa Se hierve la papa Se pica la papa Se coce la papa Se pone la papa Está bien bacalao Se pela la papa Se corta la papa Se hierve la papa Se pica la papa Se coce la papa Se pone la papa Está bien bacalao Pero eso no es todo Te voy a decir La comida que a mí me gusta Lo que yo como allá En mi costa grande de Guerrero Algo muy típico de la costa Y dice así ¡Hey! Ay, yo quiero Yo tengo Yo quiero Yo tengo mucha hambre Yo quiero comer a roco Pecao Chilo machucao 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 a roco Pecao Un caldo de cuatete Un caldo de cuatete Un caldo de cuatete Cajete Caldo de cuatete Cajete Con plátano macho Con una memela Con plátano macho Con una memela Sí señor Con una memela Roco Pecao Chilo machucao a frijoles Le quiso tal vez a cochao Un ramo de guaje Un ramo de pijo Arroco Pecao Chilo machucao Onde se acuestando Amanece entre Onde se acuestando Onde se acuestando Comiendo cuatete Comiendo cuatete El cuatete es mejor El cuatete es mejor Es mejor que una carne de cucha Carne de cucha Cuchillita ron con pelo Carne de cuchillita ron con pelo Carne de cuchillita ron con pelo Un caldo de iguana Un caldo de cuatete Un caldo de iguana En chile verde Caldo de cuatete En chile verde Caldo de iguana En chile verde Caldo de cuatete ¡Ay, mala cruda! ¡Ay, mala cruda! ¡Ay, me los quito con los huevos de tortuga! ¡Ay, mala cruda! ¡Ay, mala cruda! ¡Ay, me los quito con los huevos de tortuga! Y ahora viene el sabor de los metales! Con el donito, el mofla y el zacate Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice Ay, 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 ay